Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Hoy les traigo Stalker Call of Pripyat. Se trata de la tercera entrega de esta saga de juegos post-apocalípticos basados en Ucrania, en un sitio de Ucrania. Este juego en concreto se llama Pripyat, que es una ciudad de Ucrania. Pronto va a salir el Stalker 2. Realmente tenía que haber salido a lo largo de este año, pero, como todos saben, lamentablemente comenzó la guerra de Ucrania y decidieron retrasar la salida de este juego. No sé si por motivos morales o por motivos de problemas en el desarrollo. No sé si el equipo, el estudio de Stalker trabajaba desde Ucrania. Si es así, lógicamente, si están en guerra no pueden trabajar y desarrollar el juego. Pero, si el estudio estaba afuera, no sé, en Estados Unidos o en otro lado, o en otra parte de Europa, a lo mejor simplemente decidieron no sacar un juego bélico basado en Ucrania mientras hay una guerra real en Ucrania, que sí que sería un poco de mal gusto, ¿no? No tendría mucho sentido. Entonces, lamentablemente, la guerra ocurrió y el Stalker 2 se retrasa para 2023. Pero, me quedaba este juego por jugar y antes de que salga, quería probarlo. Estuve viendo antiguos vídeos del canal, vi que les había gustado mucho el primer Stalker, vi que les había gustado mucho el Clear Sky, que es su secuela, y esta es la tercera entrega, ¿vale? Se llama Call of Pripyat. Vamos a jugar un juego muy parecido a juegos como... Bueno, el más parecido sería el Metro 2033, un Metro Exodus, también parecido a juegos como Fallout, un juego de un mundo posapocalíptico, con radiación, mutantes y movidas. Vamos a jugarlo en modo Stalker, que ya modo Stalker es difícil, ¿vale? Es difícil porque es un juego exigente, es un juego de supervivencia, extremo. No es un juego sencillo ni para todos los públicos, ojo. Vamos a darle un tiento, a ver qué tal. El 26 de abril de 1986 a la 1 y 23, el reactor del bloque de energía 4 de la central nuclear de Chernóbil quedó destruido tras una serie de explosiones térmicas. La nube radiactiva resultante se desplazó a la zona europea de la URSS, a Europa del Este y a Escandinavia, hasta llegar a América. Las consecuencias de este desastre fueron tan graves que el gobierno se vio obligado a evacuar a los residentes de las ciudades y pueblos cercanos. Se creó una zona de exclusión de 30 kilómetros para que los residentes no regresasen al área contaminada. A pesar del desastre, la central de Chernóbil continúa operativa. La existencia de una central y el hecho de que el área estaba deshabitada llevaron al Consejo de Ministros de la URSS a implantar una red de laboratorios secretos en la zona de exclusión. Esto ya es inventado. 11 de junio de 2006. Un destello cegador ilumina la zona de exclusión mientras varias nubes se evaporan en el cielo. Tras un instante de completo silencio, un trueno sacude el suelo. La mayor parte de los soldados del gobierno que protegen el perímetro fallecen al instante. 2008. Los científicos siguen sin explicarse lo sucedido. Las escasas expediciones que se adentran en la zona suelen terminar en tragedia. Y los supervivientes afirman haber visto seres mutantes de increíbles habilidades. Según diversos estudios, en 2010 viven en la zona entre 100 y 300 individuos desconocidos. Se llaman a sí mismos stalkers y se dedican a recoger formaciones anómalas denominadas artefactos que después venden a cambio de considerables sumas de dinero. 2011. A pesar de los cordones militares, el fenómeno de los stalkers se multiplica. Pero estos se mueven principalmente por los bordes de la zona. Y el centro se sigue considerando tierra desconocida. Todos los escasos intentos de adentrarse en la zona han fracasado. 2012. El stalker Strelok resuelve el secreto del cauterizador cerebral. Un emisor creado por el hombre que bloqueó el paso al centro de la zona durante años. Tras su desactivación, todos los stalkers se dirigieron al centro de la zona. Algunos con la esperanza de encontrar un arsenal de artefactos. Otros en busca del genio. El gobierno decidió poner en marcha una operación militar a gran escala, conocida como la Operación Puente. En ella se usaban mapas de campos de anomalías para que los helicópteros pudiesen llegar a la central nuclear de Chernóbil. Por desgracia, la operación fracasó y ningún helicóptero regresó de la misión. El mayor de Ktiarev, agente especial de la USS, fue a la zona para investigar la desaparición de los helicópteros. El mayor, disfrazado de stalker y equipado con un fusil de asalto, víveres para dos semanas y una radio para comunicarse con el cuartel general, comienza su viaje al centro de la zona. ¡Qué guapo, ¿no? El doblaje en castellano perfecto, gente. Muy bien, muy bien. Creo, no sé, pero diría que los anteriores juegos no tenían ese doblaje en castellano tan bueno. Quizás el segundo sí. No me acuerdo. Jugué los dos stalkers hace dos años ya. Gente, se pasa el tiempo y uno no se da cuenta. Es una pasada. Me siento súper viejo porque en febrero de 2023 hará ocho años que empecé en YouTube. Ocho años, gente. Son muchos años. Haciendo vídeos para ustedes casi cada día. Muchos años. A ver, supongo que tengo que matar a esta gente, ¿no? ¡Espasiva! Bueno, vamos a robar. A ver. El mayor de Tiarev, ese soy yo. Sanek, tío. Una escopeta, me gusta. Uh, qué guapo. El menú es súper... Me recuerda, no sé, a Resident Evil. ¿Puedo llevar todo esto? ¿Y esto qué es? ¿Este soy yo? ¿No? Eh, mi salud está bien. Bueno. A ver, cosas que me doy cuenta. Se tarda bastante en matar. ¿Sabes? No es que le dispare y por un disparito ya están muertos. Bueno, por lo pronto voy a saquear todo lo que pueda. Eh, pero le tuve que meter un montón de tiros para que murieran, ¿eh? Bueno, gráficamente está mejor que los anteriores Stalkers. Aún así se nota el paso del tiempo. Miren. Eh, bueno. Si lo comparamos, lo comparamos, por ejemplo, con el Metro Exodus que salió hace ya también unos años y... Bueno. Se ve muchísimo peor. Evidentemente el Metro Exodus es como del futuro. Se ve perfecto. De hecho, toda la saga Metro es increíble gráficamente. ¿Hay alguna manera de correr aquí? Creo que no. O sea, puedes ir lento que es así y un poco más rápido que es así. Es un juego que ya tiene sus años. No sé si esto es 2012 o por ahí. Aunque 2012 no parece tan antiguo, ¿no? Pero 2012 si lo piensas ya eso hace 10 años. Casi 11. En 11 o 10 años sí que se cambian cosas. Aunque ya les digo. Por ejemplo, Crisis también salió hace como 10 años, ¿no? Y se ve muchísimo mejor. Aunque... Bueno. Realmente no sé si es la memoria la que está hablando por mí. Y yo lo recuerdo como lo veía en aquel momento y para mí se veía perfecto en aquel momento. Eso pasa también. Que tú dices no, pero si este juego se veía súper bien y lo ves hoy en día y dices bueno, en verdad no se veía tan bien como yo lo recordaba. Lo que pasa es que yo lo recordaba en la época. Eso puede ser. Igualmente pues se ve se ve guay el juego. Se puede disfrutar. Vamos, no hay problema. Solo estoy haciendo una apreciación comparándolo con con los anteriores Stalker. Este juego tiene muchísima exploración muchísima supervivencia mucho roleo por lo menos los dos anteriores tenían mucho mucho rol. A ver se ve como radiación ahí pero necesito saber no tengo un contador Geiger el típico de P-3 investiga el lugar del accidente debo tener por aquí un contador ¿es esto? Detector Oso Detector Eco Anticuado Detector de Actividades Anómalas Actividades Anómalas que no radiación Ojo porque en este juego hay una especie de anomalía creo que se llama anomalía son unas esferas que se crean en medio del campo aquí hay sangre se crean como una especie de zonas de anomalías temporales una cosa media rara donde pasan cosas mutaciones monstruos muerte puede pasar de todo para tú saber si vas a entrar en una anomalía creo que en los antiguos juegos se tiraba un tornillo gente son cosas mías o ya pasé por aquí estoy siguiendo las flechas de arriba a la izquierda están muy guapos los juegos post apocalípticos a mi es una temática que me gusta mucho hay varios tipos de apocalipsis están los post apocalipsis zombies los post apocalipsis de catástrofes naturales miren si no me equivoco esto es una anomalía ven que se ve raro eso que se ve raro no es porque sean gráficos del juego ni nada es como así transparente pero borrosillo saben una cosa interesante de este juego es guardar la partida cada dos por tres ¿por qué? pues porque aquí en cualquier esquina te espera la muerte te matan rápido por lo menos los juegos anteriores eran así y si bueno miren ven ven hay algo ahí los putos perros zombies ¿no? y creo que ya me detectaron y vienen a por mí se van no sé si uy me están acellando tío que mal rollo parecen mucho más inteligentes ¿no? no son simplemente monstruos que vienen en línea recta a matarte sino me están siento que me están como rodeando que guapo a ver ¿qué pone aquí? pasiva priet moscos moscos calla dimitri están los post apocalipsis ¿qué? ¿esto no es para ti? que me vaya me voy no sé si era un humano no tiene pinta ascenso a la meseta habla con stalkers ¿con quién? coño ah es invisible es invisible ¿qué? no debí venir aquí se atascó la arma uy esto tiene pinta de ser algo malo ¿o no? está pasando ¿qué? habla con el jefe si quieres algo aparta el arma y hablaremos aparta el arma y hablaremos ¿como me quito eso? a ver opciones controles no hay ninguna no hay ninguna si pero si pero si pero si pero ¿No tiene ganas de chácharas? Allí está el jefe. Habla con él. Bueno, ¿dónde? Aparta el arma, ahí hablaremos. ¿Qué? No. No llevo nada. No entiendo. Vale, pues nada. No entendí nada. Debe haber un botón para meter las armas en la mochila. De forma... ¿Saben? Pero le estoy dando a todas las teclas. Y no... No funcan. Bueno. ¿Ves lo que les dije? En cada esquina... Te voy a acechar la muerte. Yo quería venir en forma pacífica, pero bueno. Mejor me voy. ¿Hay un helicóptero ahí? Un helicóptero. Un helicóptero. Vale, pero... Ascenso a la meseta. Debería poder subir por aquí. Entiendo que no puedo porque... Ojo. Tengo que comer algo. O curarme. Drogas antirradiación. Lata de desayuno para turistas. F2 venda. Y F1 botiquín. Vale, es el botiquín lo que... Lo que me recarga la vida. Voy a intentar dar toda la vuelta y ir al helicóptero. A ver si no me ve la criatura esta. Es un juego difícil, ¿eh? Y eso que este juego... Yo creo que este juego es más amable... Que los dos anteriores. Los dos anteriores eran súper áridos. ¿Sabes? Eran juegos muy... Poco amables con el jugador. Sobre todo con jugadores no tan acostumbrados a... No sé. Juegos ultra hardcore. No, no, no. Si por ejemplo Fallout... Es para todo el mundo, casi. Este juego... Los stalkers... Son mucho más hardcore para mí. Arthur, cadete. ¿Dónde está el campamento de stalkers más cercano? Te paso las coordenadas en tu PDA. Skadosk. Es el nuevo... Oye, me gustaría preguntarte una cosa. ¿Dónde puedo encontrar artefactos? Hasta la próxima. Vale. Vale, no sé. No. O sí. Vale. Creo que empecé una misión o... No sé si es secundaria o... Sí, me imagino que sí. Puto jabalí mutá. Se resquebrajó el suelo. Y en la gasolinera, ¿qué? ¿Había algo importante? ¿O solo había que matar al jabalino? Habla con el jefe. Habla con el jefe. Ah, venga. Guarda el arma. No le gusta que hable con ellos. Quiero ir a... A cambio de dinero me puede llevar a... Nadie me quiere con armas, ¿eh? Guarda el arma, me dice. Cuéntame cómo es la vida aquí. ¿Ven? Esta es la parte que yo le digo que es muy rolera. Fíjense qué tollazos, tú. Puedo intercambiar cosas. Hasta la próxima. Este es el jefe. Esto... A mí... Esto a mí me... Me vuelve un poco loco. ¿Sultán quién es? Pásate algún día. Lo pasaremos bien. O sea, esto... Esto es como... De un juego muy de rol de hace tiempo, ¿saben? Puedo hacer pedido. ¿Saben? Es como de juego de rol... De la época de... No sé, Dragon's Age o así. Que está muy bien. Y a mí me encantaron en su momento. Pero creo que ha avanzado un poco. Los juegos han avanzado... En otra dirección. No sé si... Vinan lo mismo. Para mí eso ahora mismo es mucho texto. O sea, ver todo ese texto es... Muchísimo texto. Al que le guste genial... A mí me da mucha pereza leer tanto texto. No sé, hoy en día ya tenemos... Diálogo... Cinemática... No lo sé. ¿Qué pasa? Háblame de ti... De tu ansiedad... Se arrepentirá de haber huido. ¿Por robar? ¿Puedo robar impunemente? El doctor ha dicho que en un par de días estarás bien. ¡Adiós! Aprovecha el tiempo para descansar un poco. Hola, Stalker. Ven, quiero preguntarte algo. ¿Qué te ha hecho Urraca? ¿Y qué ocurrió? Si veo Urraca, te informaré. Hasta la próxima. Háblame de ti. Háblame de cazar mutantes. Háblame de jabalíes y... ¡Dios! Loco, que es muchísimo texto. No voy a leer todo eso. No hay de coña. No, no. Hola, señor. ¿Qué? ¿Alguna novedad? De acuerdo. Necesito información. Hasta la próxima. A ver. Vale. Ahora, lárgate. Hola. Le acabo de dar bosca al consacro. Por un pulso firme. Le acabo de dar bosca. Es un juego original. Es muy... ruso todo. Bueno, no sé si ruso es la palabra adecuada a ucraniano. Vamos a decir. Porque saben que los ucranianos y los rusos están peleados. Y llamar a ucraniano a un ruso en estos días puede ser ofensivo, ¿no? Aunque para mí, y creo que para muchos de ustedes, por la ignorancia o por no haber estado allí nunca, todas esas zonas son antigua Unión Soviética, ¿no? Todo tiene ese... Todo parece un poco ruso. No sé. Para mí... Yo no sé distinguir el ucraniano del ruso. El idioma. De hecho, muchos ucranianos hablan ruso. Es muy parecido o lo que sea, no sé. Debería ir por allí para entender mejor o informarme mejor. ¿Qué tal? De sus diferencias o lo que sea. Pero vamos. Fíjense, hay muchísimas misiones secundarias. Mucho texto. Muchos búsquedos de la vida, ¿no? Este juego no es nada... No es nada amable, como les dije, con el jugador. El Fallout es de mundo abierto y de exploración. Pero en el Fallout más o menos te dan un camino a seguir, ¿no? ¿Cuál es mi PDA? ¿Esto qué es? La peña vive en un barco en medio del campo. ¿Qué hace un barco ahí? Veo una flecha. ¿Cómo miro mi...? Oh, una linterna. Claro, con la L. ¿Saben por qué la linterna es la tecla L? L de light, ¿saben? Enciendes la luz con L. A ver, ¿puedo tirar una granada o puedo tirar algo? Creo que esto era una stalker... Amigable. Pero tú puedes decidir... Supongo que puedes decidir a quién matar y a quién vive, ¿no? Pan, vino... Claro, es que se les puede lutear todo, tío. Y supongo que puedes vender toda esta yatarra por ahí, ¿no? En los puestos de tal. ¡Háblame de ti! Los gaseoductos, tío. Los típicos gaseoductos rusos. Por ahí... Se lleva gas. Y... El gas cruza, pues, muchísimos kilómetros. Territorios enteros, países enteros. Hay gaseoductos que van de Argelia al norte de Europa, por ejemplo. Y hay gaseoductos de Rusia... Que vienen a parar a Europa. De, por ejemplo, la empresa Gazprom. A ver, estoy entrando en deshortadillas aquí. Se ve que todo está medio vacío. Me imagino que con el Stalker 2... Se verá más lleno el mundo para... Me imagino que esto será un tema... Técnico, ¿no? Una limitación técnica. Que se vea tan vacío el mundo, ¿no? No sé. No hay nadie aquí. Me esperaba una... Una cuadrilla de... De Stalkers o de alguien... Disparándome, ¿no? Pero no. Por lo pronto, gente... Debo decir... Que me parece que este juego está mejor que los anteriores. Bastante mejor. Un poquito más amable con el jugador. No tan árido. A ver, ¿puedo disparar? Creo que tú te puedes cargar a todo el mundo, si quieres. O a la mayoría de gente, ¿no? Salchillón, vino... Que se busquen la vida, ¿no? Si no quieren que los maten... Aunque no todos son... No sé. Por ahora no me he encontrado mucha gente hostil. A ver, anomalías. ¿Qué pasa si yo... Me acerco? ¿Muero, no? Sí. Hostia puta. Para... Para poder escapar de las anomalías... Había que... Tirar unos tornillos, ¿se acuerdan? Ya no tenemos tornillos, ¿o qué? Veo una anomalía en el aire, pero... ¿Me agarrará? Sí, un poco. Veo gasoductos ahí. Una escalera. Miren, los perros... Perros y stalkers peleando. No los pienso ayudar. Aparte de estos juegos del... Shadow of Chernobyl, del Clear Sky y del Call of Pripyat, hay un juego que creo yo que no es oficial de la saga. Pero... Se basa en este universo. Un juego que no triunfa en absoluto. Creo que nadie lo conoce. Pero es un juego de... Una especie de... Battle Royale... No sé cómo decir... Una especie de Battle Royale... De... De esta saga. Es como el Stalker Online o algo así. Partida terminada. No me acuerdo cómo se llamaba. Se llamaba Fear the Wolves o... No sé qué. Wolves. Pero creo que ese no era oficial de este juego. Bueno, gente. Voy a dejar esto por aquí. ¿Qué les parece este juego? Mi primera impresión, después de jugarlo, es que es mejor que los anteriores. Se nota que modernizaron el juego. Mejoraron algunos aspectos. La entrada está espectacular. El resumen que te dan con la narración en castellano perfectamente doblado. Los gráficos están bien. Se ve que es un juego un poco mejorado. ¿Qué quiere decir esto? Hemos jugado ya los tres. Que sea por encima. No me los he pasado. Me parecen juegos bastante anticuados en general. El tema ese de... No sé. El roleo extremo. Un juego tan árido. Tan... Búscate la vida. Hay muchísima soledad. Se siente así. No querría yo pasármelo hoy en día. Hubiera jugado este juego hace 10 o 15 años. Seguramente me hubiera encantado. Y le hubiera dado muchas horas. Hoy en día creo que están un poco... A la vez ha sido mal. En mi opinión. ¿Sabes? Prefiero mucho más Metro Exodus. Prefiero mucho más los Fallout. Ese tipo de juegos que son un poco más dinámicos. Tienen más acción. Tienen más historia. Más... En mi opinión. Pero... Ojo. Estoy dando contexto en su época. En su época tuvo que ser interesantísimo jugarlo. Y entiendo que todavía hay gente que lo quiere jugar. Si buscas una experiencia extrema de supervivencia. Saben de... Saben de... Mucha soledad. Muchas horas de camino por el campo. Y de vez en cuando te encuentras con una criatura. Te encuentras con una misión. Tienen un montón de misiones secundarias. La parte de la supervivencia. Creo que está un poco más relajada en este juego. No sé. Me dio esa sensación. En el primero era bastante... O comes ya o vas a morir. Saben. O radiación. Tal. Tienes como que... Me parecía más rollo supervivencia aquel que este. Lo que veo es una progresión excelente. Me parece este mejor que el primero. Mejor que el segundo. Con lo cual creo que el Stalker 2 va a ser mejor. Que los otros tres. Lo habrán modernizado. No solo los gráficos. Todos. Me darán los diálogos de forma más... ¿No? Más tipo cinemática. No tanto... Toma tocho y léetelo. Saben. Que eso a mí me aburre. Me agobia. Cuando quiero leerme, leo un libro. No vengo aquí a jugar y leer. Aunque hay gente que eso le gusta y lo respeto. Esa es mi opinión sobre Stalker Call of Pripyat. ¿Qué les pareció a ustedes, gente? Esperemos al Stalker 2. Esperemos que se arregle la situación en Ucrania. Gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado. Y hasta la próxima.